Gracias Tienen negocios directos Hay personajes que tienen negocios directos y los festejan desde ahí, desde ese lugar Pero de vuelta, son las mesas chicas de ganancia para unos pocos no es una cosa que te va a revitalizar toda la economía nacional, son parcelas ¿Me entendés? Sí, son Obviamente te da aire cuando estás ahorcado, te da aire Te da aire a largo plazo Y el chamuyo también, el titular en el diario te da aire, te da un empujoncito por un tiempito Pero la verdad que después la realidad se cocina a diario y si no mejora la cuestión de modo urgente y el reparto de la torta sigue siendo para los mismos después el chamuyo se cae solo